¿Qué tal chavales? Estamos aquí en charlas guitarreras, estamos aquí yo, que soy yo, con mi buen colega Diego D. Romain. Yo, que soy yo, con él que es él. Vale, pero tú eres Diego D. Romain, que la gente sepa quién eres exactamente él. Sí, pero tú eres tú. Yo soy yo, claro. Pero si yo soy yo y tú eres tú, ¿quién es él? Pues él, el que nos ve. El que a darle. Pues bienvenidos a todos los que estáis viendo esta pequeña charla entre colegas. El primer vídeo de muchos en los que hablaremos de charlas de cosas guitarreras que nos parecen interesantes que sepáis todos. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Diego? Amplificadores, ese pequeño gran mundo. Es muy amplio y vamos a hacer una especie de secciones para que sepáis un poquito de lo que vamos a hablar. Y que conozcáis todo lo que tengáis que conocer. Como moderador de la charla tenemos a Felito. Felito, primer punto del día. ¿Primer punto del día, chicos? Yo me voy preparando. Esto es como un debate de la sexta, joder. Joder, pero te voy a traer a los nudillos que aquí se va a liar. Lo principal en los amplificadores, ¿qué hay que saber? ¿Qué tipos de amplificador hay? Deleídanos con tus conocimientos, Diego. Pues, a ver, lo primero que hay que tener claro es que hay distintos tipos de amplificador y a la vez todos hacen lo mismo. Lo vamos a resumir en cuatro. Fácil, sencillo y para toda la familia. Exactamente. Transistores, valvulares, modelado. ¿Y cuál más? Híbrido. Híbrido. El galán olvidado. Siempre. El galán olvidado. Siempre. El puto híbrido siempre está ahí. Lo dejan siempre. La gente no sabe lo que es, pero ahí está. Vamos a hablar de los cuatro. Vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno para más o menos saber de qué va. Vamos a hablar de sus pros y contras. Para empezar. Voy a presumir de tacita. Diego, que tiene dinero y se puede comprar esas tazas que valen 60 euros. Las te dan importadas de Japón. Pues no lo sé. Me las regaló Andrea, así que... Andrea, gracias por regalarle esa taza. Pros y contras de estos tipos de amplificadores. El principal y el más famoso de todos. El valvular. Valvular. Tiene tantos pros que me parece que a veces las contras quedan a un segundo plano. Sobre todo cuando les oyes. Creo. No es la impresión que tengo. Todos queremos un valvular. Yo, como pros, lo que apuntamos en su momento. Teóricamente, las válvulas son un mejor sonido. Más cálido. Más cálido. Exactamente. Sí. Mejor sonido limpio y distorsionado. Por lo que las válvulas le dan ese plus al sonido. Siempre va a ser mejor que un transistor en ese aspecto. Yo solo digo una cosa. Vamos a ver. Si los de Modeling, que tratan de imitar a otros ampli siempre, siempre tratan de imitar a las válvulas, por algo será, joder. Por algo será. Imitar a un transis es fácil. Imitar una válvula es una válvula, tío. Le da ese sonido, ese carácter que tiene. Por eso el carácter es tan sencillo como eso. Exactamente. Para los que no sepáis cómo suenan amplificadoras válvulas, id a vuestra tienda de música o donde sea que podáis probar uno y probadlos. Porque es que es otro mundo, es otro color. O entrar en mi canal y mirar la prueba que le hice a algún orange con válvulas y hay un orange sin problema. Es tan sencillo, lo vais a notar enseguida. Contras de las válvulas, amigo mío. ¿Qué contras tiene? Demasiados. Esto sí que es cierto. Pelas. O sea, es que el mantenimiento es exagerado lo que llevan. Pero ahora hace no tanto, como a finales de los 90, las válvulas estaban muertas. O sea, no existían fábricas de válvulas. Y ahora, gracias a los guitarristas, tienen un nuevo resurgir. Hay que entender que las válvulas son tecnología de los años 40, 50. O sea, es una tecnología realmente muy antigua. Digamos, casi obsoleta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las ventajas de una tecnología obsoleta, junto con las ventajas de la tecnología moderna, nos dan los amplificadores que tenemos a día de hoy. Que la gente se piensa, no, es que no sé qué amplia es todo valvular. Bueno, es todo valvular lo que a ti te quieren contar. Sí, sí, sí. Amigo, que tiene más por detrás, pero bueno. Pues sí, exactamente. Si quieres un amplificador completamente valvular, comprate un Fender, un Marshall o alguno de estos de los años 60, 70, y entonces tendrás un full valvular completamente. Pero ahora, aunque sea la fuente de alimentación del amplificador, la estabilización, lo que sea, va a ir en parte por transistores seguro. Pero seguro. Más caro. Otro detalle. Más caro en aspecto de mantenimiento y aspecto de comprártelo. Porque el mismo modelo de amplificador del valvular y en transistores el valvular va a costar esto y el transistor está por aquí. Sí, 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 sin duda, sin duda. Manteniendo, y perdón que me interrumpa, más delicado también. Sí, mucho más delicado, dado que primero, seamos claros, tú y yo vamos mañana a un bolo, tocamos con otras dos bandas, y lo que queremos es hacer, llegar, enchufar, encender, tocamos, cogemos nuestro cabezal así, súper molón, y nos vamos. O por lo menos lo quitas del escenario. ¿Qué pasa con las válvulas? No, porque hay que esperar media hora que se enfríe, porque si no los filamentos se pueden dañar, porque una válvula te cuesta 10 pavos, sí, pero es que tengo un PB51-50, ¿sabes? Y tiene 6 de previo, pues ya no son 10 pavos, ya son 60. Son demasiados contras, yo creo, para un gran sonido. En mi opinión, los de válvulas están muy bien para tenerles quietos en un sitio, en tu localcillo, que sí, vas a tu local, te dejas tu ampli súper molón, lo enciendes, te tomas una cerveza en lo que se calienta, porque también deja de calentar. Que esas otras, porque es lo que iba a comentar yo ahora, que para funcionar bien, tiene que tocar a buen volumen, no me vale, lo voy a poner a dos para no molestar. Tío, la válvula tiene que estar calentita, esto es como una moto de cross, lleva a altas vueltas, y esto es lo mismo, tiene que estar a buen volumen, para que se note la válvula, si no, la válvula ni trabaja ni hace nada. Exactamente, exactamente, o sea, si no le vas a dar caña a las válvulas, no vas a tocar a un volumen alto, lo siento mucho, pero una de dos. O te compras un atenuador, o cámbiate uno de transistores, o un híbrido, un modeling, y por lo menos aprovechalo. Exactamente. Para tener un amplificador de válvulas, que te va a dar un mantenimiento mucho más caro. Como se te estropee alguna válvula, verás tú que hostia te va a dar al bolsillo. Luego tienes que andar que se ajustes del BIAS, tienes que andar también con que, joder, voy a hacerle un fly case, porque a esto como le se dé un golpe, se ha jodido la válvula. Mil cosas. Al final, ¿qué dices? Pues mira, para tocar dos veces por semana y una vez al mes, con suerte, en un bolo, tío, píllate un híbrido, un transistorizado o un modeling, te quitarás de dolores de cabeza, que vale, que igual no suenan tan, tan, tan bien. ¿Pero es necesario sonar tan, 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 tan bien? Mi opinión es que no. O sea, no. El mejor limpio... En este aspecto, las válvulas no creo que no se las llevan. Yo lo digo muy claro. Si el mejor amplificador es limpio, es el Roland Just Soros, y no lo digo yo, es el ampli más putamente neutro que existe. Tienes el sonido de tu instrumento. Se acabó. No tienes nada disfrazando, no tienes nada dando colores. No, es tu guitarra. Si tu guitarra suena bien, el ampli suena bien. Si tu guitarra suena mal, tu ampli suena mal. Exactamente. Y es de transistores. ¿Para qué cojones quieres unas válvulas? Para tocar al 2, como dices tú. Muy bien, te has comprado un JFM 800 que no pasas del 2. ¡Oh! Bravo por ese gran desembolso de dinero. Ah, y que encima, espera, en la pantalla te has comprado una Harley Benton con corners de Harley Benton de 1x12. No aplaudes tanto que eso era solo... ya está. Sí, sí, no, pero es que te juro que hay mucha gente que no... No entiendo. No entiendo, yo tampoco, tío. Transistores. Transistor. Barato. Barato. Mantenimiento sencillo. Esto no tiene nada. Es lo que ha dicho antes Diego. En este caso, te lo puedes llevar, le das al botón del play, en este caso el on, y a tocar. Acabas de tocar, le das y te lo llevas. Y se acabó. Y aquí no hay más. Yo le veo una contra muy importante y es el peso, tío. Llévanos... Y vamos a decir los pros. Los pros, vale, vale. Vamos a por los pros. Vamos a por los pros. Sin mantenimiento también. No hace falta calentarlo. Mucho mercado de segunda mano. Importante. Y no hace falta mucho volumen para buen sonido. Es más, es preferible que un amplificador de transistores no lo pase hasta la mitad del volumen. Bien, esto, los que sepan un poquito de electrónica sabrán que un transistor tiene tres etapas distintas donde amplifica. Una es donde amplifica muy poco, que lo llaman corte. Ahí es donde va a sonar mal. Si le subes a partir, digamos, aproximadamente de un rango de 1 a 10, a partir del 2 es cuando empieza a dar el sonido adecuado, hasta el 5 o el 6 aproximadamente es donde te va a sonar mejor. A partir de ahí, lo vas a subir, no te va a dar una proporción de volumen. Un aumento significativo te va a dar más volumen, evidentemente, pero no va a ser tan lineal y el sonido va a empeorar. Se te va a volver más chicharrero, se te va a volver más sucio, más distorsionado. Lo que mucha gente conoce, cuando está tocando en un local y... Exactamente. Por eso muchas veces la gente dice, jo, ¿dónde vas con un amplificador a transistores de 400 vatios? No es tanto. Realmente, si lo vas a usar al 4, realmente que estás tocando con uno de 100. Sí, sí. No es tanto. No es tanto. Y... Pero delicado y muchas posibilidades de sonido. Muchísimas. Además suelen traer varios canales, suelen traer además distintos tipos de distorsión. Se llevan genial, por lo general, con los pedales. Entonces, por lo general, como no tienes el tema de, no, es que la impedancia es que no sé qué es, que no sé cuál. Ah, que sí, tiene una impedancia de entrada, ¿vale? Lógicamente, como cualquier amplificador. Pero, por lo general, tienden a llevárselos de transistores infinitamente mejor con los pedales que los de válvulas. Entonces, coges cualquier transistor, cualquiera de transistores, desde el Warhead mítico de Randall, de Rheinbach, que es un amplificador puro transistor mitiquísimo, y se lleva bien con cualquier pedal. Pero le metes ese mismo pedal a un Orange, por ejemplo, y igual tiene suerte, igual no. Ya es cuestión de amplificador concreto. Exactamente. Por lo general, los transistores se llevan todos muy bien con los pedales. Además, diría que mejor con los efectos que con las saturaciones. Como contrast, lo que habías dicho tú. Dejamos a ese bebé. Son, perdón, son muy pesados porque las válvulas van por nivel de voltaje. Es decir, a ver, los amplificadores a válvulas tienen unos grandísimos transformadores también. Pero no tienen que soportar una intensidad alta. Lo que tienen que soportar es un voltaje alto. Para un voltaje alto no necesitas un cable ancho. Es decir, si tú metes, para que te hagas tú una idea, una bombilla a un enchufe de casa, con un cable pequeñito, fino, lo puedes hacer. Pero si metes, por ejemplo, la lavadora, el voltaje es el mismo. Pero lo que consume no es lo mismo. ¿Qué necesitas? Un cable más tocho. ¿Por qué? Porque si no se quema. Y fuera. Lo mismo en el amplio transistor. Por lo general trabajan a voltajes bajos. Se podría decir que, voy a decir a grandes rasgos, ¿vale? Porque el previo va a un voltaje, la etapa irá a otro. Entre 12 o 20 voltios y 100, por poner unas cifras orientativas. Pero la intensidad que chupa, pues igual son 5 amperios. Necesitas un cable tocho. Si no, se quema. Tocho. Y luego otro contra, que teóricamente el sonido es peor. Esto, como todo es relativo. Todo al final depende de gustos. Lo hemos hablado tú y yo antes, porque antes de esta charla hemos tenido otra bastante curiosa. Y yo qué sé, igual hay gente que prefiere la Gibson Junior Special de 800 pavos que la Custom Shop de 4000. Y es que yo pienso igualmente siempre, en el sonido, ¿algo realmente es peor? Es que es tan subjetivo, no es objetivo. No es que digas, esto es un examen de matemáticas, ha sacado un 8, un notable, y un 4 está suspenso. En el sonido, es como el que dice, es que a mí me suena más el Slipknot. Ah, ¿y qué te gusta, tío? A mí me gusta Pantera. Por poner un ejemplo. Y a otro le gustará Coldplay. Y ya tú, ¿eso es mejor o es peor? Quizá en todo caso no te guste, pero... Luego está la gente que le gusta Limp Bizkit y ya... A mí me mola, tío. Joder. A un buen Borland, tío, le metió unos palancazos a la guitarra, tío. Ese tío tiene, vamos, patrocinado a Toppen Floyd Ross. Venga ya, venga ya, tío, por Dios. Bueno, no estamos hablando de nadie. Llevaremos como una especie de contra, pero realmente para mí no es peor, tampoco. Para mí tampoco, siempre... Tenemos siempre el mi tipo de ejemplo que he comentado antes del Roland Yashchorus o uno aún más claro, Dainbach Darrell. ¿Con qué tocabas? Sonido característico Pantera, amplificador Randall, sin medios y todo puro transistor y ya está. ¿Y fuera? Y ya está, es que no necesitas más, realmente. Si ese hombre era capaz de sonar así, tú también. Él tenía estas cosas aquí, pero bueno, que a lo mejor no suenan igual que las nuestras. No, no, desde luego no son iguales, pero me gustaría recordar también que un grandísimo guitarrista de blues, que todos le conocen, murió además hace relativamente poco, B.B. King. A menudo salía tocando con amplificadores de la marca Custom, Custom con K, no con C. Y eran transistores. ¿Y no suenaba mal el colega? No, no, el tío sonaba que te cagas. En algunos bolos ha reconocido que ha tenido que usarlos y que no le disgustan. ¿Tú eres B.B. King? No. ¿Tú tienes las manos de B.B. King? No. ¿Tú tocas como B.B. King? No. Pues ¿pa' qué quieres un valvular? Pringao. Y fuera. Y ya está. Diego Di Romain lo ha dicho. Me voy a poner una cita, tío. Aquí hacemos un corte y pones mi cara o lo que sea. Ya la hago yo, el Giphy. Si B.B. King no tienes las manos de B.B. King, ¿para qué quieres un valvular? Pringao. Diego Di Romain, ¿1980 y no sé cuánto? 2016. 1992. Eso, 1992. 2022, 2023. Sí, pero a base de este tipo de frases que estamos soltando nos vamos a tener una cantidad de gente que nos va a querer comer entre esto y tu vídeo de las 10 guitarras más feas, tío. Mira, que me va a dar lo que ya te digo. Siguiente tipo de amplificador. Modelado. Sus pros. Lo por general. Muchos sonidos. Poder usarse de forma sencilla en un estudio y en directo como para tocar con tus colegas. Y muy polivalente. Y es que a cualquier volumen. ¿Y a cualquier volumen? A cualquier volumen. Te da igual que en grabación silenciosa con unos auriculares. Tocas. Que en un estadio con 20.000 personas. Te da igual. Lo bueno también, la polivalencia. Quieres sonido tal, lo puedes hacer. Quieres sonido tipo tal, lo puedes hacer. Puedes tener... No va a ser el sonido exacto que vayas a buscar, probablemente. Pero puede ser el sonido más cercano a lo que quieras buscar. Con un mismo cacharro. Porque tú te compras un amplificador de un tipo y de ahí no sale. Yo me compro los J-CM. Ya sabes para qué. Quiero comprarme un Mesa Boogie. Ya sabes para qué. El Randall. Ya sabes para lo que es. Con esto puedes tener los tres. Sí. Básicamente. Básicamente. El que también no tenga claro que el modelado es el futuro, lo lleva jodido. Es el futuro. Es así. O sea, es así. Amigos. Contras. Contras. Para mí. Contras. Eh... ¿Qué he puesto aquí? Tiene que comprar aparte su etapa de potencia. Para trabajar en directo. Bueno, va a depender de modelos. En la mayor parte de los casos, lo necesita. Sí. Yo he visto a gente tocar con, por ejemplo, el Axe. Sí. Que no lleva etapa de potencia. Y le he visto tocar simplemente con las dos unidades del rack que lleva el Axe. Sí. Se lleva en su Axe, allí en el escenario donde vayan a tocar, le dan ya su monitor de escucha y coge, conecta la salida del Axe a su monitor de escucha autoamplificado, ya se escucha el por ahí y con la otra salida a la PA. Fuera. ¿Qué te vale el Axe? El Axe, creo recordar que estaba en unos 2.300 euros. Habrá gente que diga que le parece caro, pero luego se gastan casi 4.000 en un diésel o en un mesa buggy. Con pantalla y su tontería que no puedes usar en casa. Exactamente. Este es el aventaje que tiene, es que, lo que te he dicho, hay racks perfectamente de dos unidades que van así tipo bandolera. Son súper chulos. Además, yo me quiero comprar uno para mi Rocktron Voodoo Valve, para poder llevármelo del local a casa o cuando vaya a tocar o tal y no le voy a dar el randalaco, ¿sabes? Y ir, te enchufas un momento, que son dos cables, tocas, coges tus cosas, te llevas en la bandolera y hasta mañana. Y ya está. Y sí, porque me suena que estaba por ahí. De todas formas, hay opciones también más económicas. Tenemos el Kemper por File, que todo el mundo, en cuanto a simulación de ampli, se habla mejor de él que de la Xe. En cuanto a efectos, dicen que la Xe está por encima. Pero, vamos a ver, pongo siempre el mismo ejemplo que tú y yo. ¿Qué efectos usamos tú y yo? La distorsión que lleve en su momento el ampli, porque yo no utilizo pedales. La distorsión, yo no utilizo pedales. Luego, ¿qué más uso? La Reverb, la Reverb... Yo utilizo un Overdrive. Sí, un poquito para dar un poquillo más y yo creo que un poco más. Se acabó. Podemos usar también, como mucho, un Chorus igual para partes limpias. Sí, sí. Para dar un efectillo así un poco más de amplitud y como mucho más, un Guagua. Y fuera así, sí, eso. Se acabó. Chorus, Delay, Guagua. Con estas tres cosas haces casi todos los efectos que te pueda esplendear en tu vida. ¿Qué quieres una Reverb? ¿Qué quieres una Reverb? Pues igual el propio Apple y la lleva. En mi caso, mi Randall lleva Reverb. La tengo ajustada como me da la gana. No necesito pedales de Reverb. Un Delay. En mi caso utilizo una unidad de rack. En este caso, un Roland GP16. Un rack bastante viejete. Pero tiene unos efectos de voz flipantes. Pero flipantes. Entre otras cosas, tiene el famoso Chorus, el CE2, mitiquísimo pedal. Perdón. Mitiquísimo pedal. Y tiene, por ejemplo, el DD3 también dentro. Me costó el rack 100 pavos. Si compro esos dos pedales por separado, ya me hubiera costado más. Ya está. Yo no necesito más. Y lo bueno que tiene el modelado es que ya lo tienes todo integrado. Si casualmente necesitas la distorsión de 40 tipos, seguramente tengo un montón de distorsiones. Un montón de overdrive. Un montón de Reverb. Un montón de... Yo tengo el HD y es que tiene un montón de cosas que no he usado nunca. Porque es que... Realmente no se le da uso. Ahora, hay gente que sí que usa un montón de pedales y un montón de efectos. Vease Van Halen. Vale, Van Halen usaba ayer. Es Van Halen. Ya le puedo dar el uso de... Oh, para que me engorde un poco el solo. No, un delay tiene 20.000 usos más. Otra cosa es que tú solo sepas usar ese. O quieras solo darle ese. O quieras solo darle ese. Como es mi caso. Claro, sí. Ya está. Pero también se hace un slapback. O sea, a mí me dan un delay. Me lo ponen delante y me dicen... Hazte un delay slapback. Así. Aquí tienes el ajuste. Ah, no. Ahora para el solo. Así. Ya está. Pero hay gente que solo sabe. Para una cosa. Y es así. Y está demostrado. Luego ves a gente como David Gilmore que vale neveras y neveras y neveras de racks con efectos. Pero ¿qué pasa? Que te hace unas historias con los efectos que dices... Este tío sabe lo que hace. Es la de Gilmore. Exactamente. Pero ves a gente con pedaleras. No te exagero. Así. Llenas de pedales. Y dices... Ah, ¿y este de aquí? ¿Para qué lo has usado? Si es una especie de Chorus con Facer raro. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y si ni Dios lo ha comprado. Aunque suena de vicio. Pero ni Dios lo ha comprado porque es súper raro. Y te... Ah, no. Es que le usé entre el compás 25 y el 27 de este tema en este momento. Y dices... Y para eso llevas un pedal de 300 euros. ¿Y para vacilar? ¿Sabes? A ver, para vacilar tenemos a Misa Mansur que tiene una colección de pedales inmensa. Pero también les usa. Y sabe usarles. Pero vamos a ver, eso ya es por puro vicio, no porque te haga falta. Pero bueno. Hablando fuera del tema de los pedales, que ahora mismo nos va a dar más igual. Nos va a dar, sí. Vamos a centrarnos. En centrarnos los amplis. Nuestros amigos los amplis. En los híbridos. Tú que eres pro híbrido. Yo soy absolutamente pro híbrido. ¿Quieres sonar parecido a las válvulas? Perfecto. ¿Quieres no tener los contras que tienen los valvulares? Perfecto. ¿Quieres un volumen? Da igual. De escenario, local, estudio, en casa. Un híbrido. Es que es la clave. Es la puta clave. Tiene los pros de los transistores y los pros de válvulas. Yo creo que realmente contra no tiene tampoco a destacar. No, tía. A ver, tiene, evidentemente, según qué híbrido sea. Si tienes, por ejemplo, un híbrido como el mío, que solo tiene una válvula, el mantenimiento que tiene es mínimo. Porque las válvulas de previo, por suerte, no se desgastan tanto como las de potencia. Sí, sí. Por suerte. En mi caso, además, se le nota enseguida cuando empieza a trabajar bien la válvula, porque en torno al 5 es cuando notas el crujidito, aumenta la ganancia un montón, además, a partir de ahí, y casi distorsiona solo la válvula. Y por volumen puedes ya bajar la ganancia, que da igual. O sea, si le das volumen... Lo tienes todo. Me vais a perdonar, que creo que es la primera vez que salgo fumando en un vídeo. Diego D. Romain no aprueba que hagáis este comportamiento similar al suyo, pero él lo hace porque es un tío que ha vivido ya mucha vida y está cansado de seguir viviendo a tope. Dice que tiene que bajar un poco las vueltas y que fumarse un cigarrito le da la vida. En su momento siempre hace fumar por eso, pero os doy un consejo también. Si podéis evitarlo y podéis dejarlo, dejadlo. Ser como yo, que es un tío muy sano. Ser como queréis comer. No fumo. No, yo por suerte no fumo mucho, yo tampoco, pero siempre les recomiendo, si puede ser, evitas fumar. Ahora, vamos a los amplis. Yo recomiendo que si fumas, que le pidas a tus amigos. Te será mucho más para tu fumar. Otro detalle que yo tenía pensado sobre todo esto, ahora que ya más o menos la gente, puede ser qué tipos de pros, contras tienen, los tipos de amplis que hay y toda la pesca. Quería comentar antes de cambiar de punto en los híbridos. La gente entiende por híbrido solo ese amplificador que es todo transistor, pero una válvula. Y no. Hay híbridos e híbridos. Por ejemplo, Randall sacó una serie de híbridos, el modelo, si no me equivoco, V2, V2 Ninja y T2. Amplis que usaron, por ejemplo, el, no me saldrá, el guitarrista, este calvo de Dimo Wardier. Sí, ese tío. Vale, ese tío usaba el Randall T2. ¿Qué pasa? El previo era full valvular. Pero en la etapa, transistores. Michael A. Mott tenía el ampli signature suyo con Randall. Normalmente utilizaba valvulares, pero bueno, le hicieron el signature después. Que es el V2 Ninja. El V2 es muy parecido, pero tiene un poquito peor limpio. Básicamente es el mismo ampli. Y es también todo valvular en el previo, pero etapa de transistores. Esos, si les das mucho rueda, sí que el mantenimiento aumenta un poco. Pero una valvula de previo te cuesta 15 euros. 15 por 4 me salen 60 euros. 60 euros de mantenimiento a un ampli por cada dos años, por decir una cifra un poco coherente. Si giras mundialmente, ¿vale? Será cada año. Pero si giras mundialmente el mantenimiento te la va a pelar. Porque no lo vas a hacer tú. No lo vas a hacer tú. Vas a llegar a un tío que es tu técnico de guitarra y le decís, cambia la válvula. Que suena mal. Yo creo que ya él sabrá cuando tiene que cambiar la válvula. Sí, pues normalmente. Si no, que está despedido. Muchos guitarristas me han sorprendido esto. Tienen técnicos de guitarra y dicen, es la típica cosa que deberías saber, pero no la sabes porque tienes un técnico de guitarra. Para qué saber nada, que lo haga él, fuera. Exactamente. Entonces ya tu técnico se encargará de cambiártelo y ya está. Y te la pelará el mantenimiento. Pero si eres una persona como tú, como yo, que ensayas con suerte un par de veces a la semana, das un bolo al mes con mucha suerte, eso si no es uno al año, que es lo más habitual ahora, teniendo en cuenta cómo está el tema con ciertos, pues te da un poco más igual. Pero es importante, si el previo es full valvular, tenemos otra ventaja que tienen también las válvulas, que se nos olvidó comentar, que es que tienen más dinámica que los transistores. Poquito más, según que amplis, como todo. Tienes amplificadores transistorizados, que son una maravilla en cuanto a dinámica, o modeling, que están muy conseguidos, el tema de las dinámicas, y sin embargo tienes amplificadores valvulares que la dinámica es nula. Es nula. Tienes o cero o cien, como en todo. Depende de cómo se haya diseñado. La ventaja de estos amplificadores es eso. Tienes absolutamente todos los pros que tienen las válvulas, pero sin tener absolutamente todos los contras. Tienes los contras como moderados. Y al igual que con los transistores. Tienes todos los pros de los transistores, pero también todos los contras de los transistores. Quería aclarar eso porque hay gente que se piensa eso, que los símbolos llevan solo una válvula. Y no es así. Hay algunos que sí, otros que no. Hasta aquí espero que os haya quedado claro todo lo que ha dicho Diego. Sus tipos, sus contras, y así sabéis qué tipo de amplificadores hay, por lo menos, para que sepáis de cara al tema. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Felito. Sorpréndeme. ¿Qué tipo de amplificador elegirías tú para según qué situación? Te voy a poner varias situaciones. ¿Ensayo? ¿Ensayo? ¿Directo? ¿Estudio? ¿Y práctica en casa? Eh... Ensayo. Ensayo me gusta ir ligero. O sea que un transistor, modelado, cualquier cosa que no sea valvular. Me daría igual. ¿Y un valvular pequeño? O un valvular. Bueno, sí, de todas maneras. Incluso un valvular, porque si estás de ensayo, se supone que puedes tener un buen rato para que esté calentito el ampli. Te he puesto menos de cerveza mientras calienta, te vas poniendo a tono. Y luego para cortar, mientras el batería está recogiendo todas sus mierdas, básicamente puedes despegarte todo ese rato hasta que se enfríe tranquilamente. Sí, en ese caso, para ensayo, cualquier tipo me valdría. Vale. Para directo, habías dicho. ¿Para directo? Directo me pillaría un... un modelado, perfectamente. ¿Modelado? Modelado, porque no me quiero complicar la vida. Para casa, lo mismo. No me gusta complicar. Sí, bien lo sé, bien lo sé. Ese pod. El pod con su USB, lo conectas y sacamos. Nada más. Puede estar aquí tu prima la coja saltando a la comba, que no va a entrar nada de ruido. Así ya. Puede estar directamente tocando y te da igual. Muy bien. ¿Y para estudio? Y para estudio es que es muy relativo, porque para estudio, hostias, amigo, depende de lo que quieras conseguir. Estamos hablando de que estás en un señor estudio. No estamos hablando del típico estudio de tu colega, que es una habitación que está hecha una mierda. Venga, rápido, que va a venir mi madre. No estamos hablando de tu estudio o el mío, que tenemos los clásicos monitores económicos, la típica interfaz USB, y tenemos vecinos. Estudio es estudio. Que puedas hacer ruido, no pasa nada. Por prioridad, yo creo, no creo que le importa al tío que toques alto y toda la pesca. Yo creo que, por sonido, quizás algún valvular. Porque ya sabes que puedes decir, tío, usé en esta canción este valvular para darle ese toque tan crujiente a la mezcla. ¿Sabes cómo te digo? En la canción 5 del disco, usé una especie como de válvula, pero la válvula en aquel día se cristalizó y le dio ese tono tan importante a la mezcla. Fue muy característico. O sea, que luego queda como las anécdotas. Te puedes tirar el pego. Es como la gente que lleva 800 guitarras para grabar en el estudio y luego todas suenan igual. Paul Gilbert, pero lo mismo es que Paul Gilbert, o sea, se le va. Es Paul Gilbert. Puede hacer lo que quiera. Puede tocar la guitarra y tocar con un taladro, con una púa y con el traje de astronauta. No sé si lo sabías, pero Paul Gilbert, además de ser el grandísimo guitarrista que todos conocemos, es también un gran técnico de electrónica. Sí, sí. Hace sus pedales y toda la pesca y lo modifica todo él. Y los que se compra los modifica después. Pero porque le sale de ahí. Yo creo que lo único que tiene sin modificar de en cuanto a electrónica, porque sé que hasta incluso los cables se los hace él. Impresionante. Creo que es el amplificador. Y supongo que habrá dicho tú un Ben de Mars al el que quieras que a mí me la pela, pero dentro me pones esto. Y fuera. Y ya está. Es la impresión que yo tengo porque estoy seguro de que con lo pijo que es para el sonido, claro que después saca el sonido que saca, como se ha dicho. El tío no está manco. No, no, no. No está manco. También le ve un poco como a Satriani, ¿sabes? Le das su equipo y suena de vicio, pero le das un Academiu y un boss de ese uno y también suena bien. Sabe tocar. Tiene la excusa. Exactamente. Tiene excusa.